Vamos a hablar ahora del crecimiento de la construcción, por cierto, una de las variables económicas y obviamente sociales muy importantes que están existiendo en este momento en la República Argentina a partir de la aparición de las líneas de crédito Procrear, más la aparición de las, vamos a llamarla así, lo más tradicional en la forma de estar construyendo en Argentina en los últimos años, que son los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Para esto lo tenemos al señor Zayad, pero vamos a ver antes un informe. La actividad de la construcción avanzó 7,2% en septiembre respecto del mismo mes del año pasado. Este crecimiento se explica por el incremento de la obra pública y la edificación de casas para vivienda privada. Dentro de esta expansión se destaca la obra vial, propiciada por el aumento del gasto en infraestructura estatal. En este sentido, la pavimentación y la ampliación de rutas y de caminos fueron verdaderos puntales del crecimiento. El año pasado hubo una fuerte desaceleración del gasto estatal en construcciones, lo que potenció la caída en el sector. Este año, en cambio, el mayor impulso público fue central para recomponer el dinamismo de la rama. También hubo un fuerte impulso en la construcción de casas sociales, merced a la decisión del Ejecutivo que duplicó los recursos del Plan Federal de Viviendas. En este sentido, a pesar del estancamiento del sector inmobiliario, los particulares continuaron construyendo casas gracias a las posibilidades que generaron los créditos baratos y el procrear. Asimismo, y según representantes de la Cámara de la Construcción, la venta de insumos también es una de las referencias del movimiento significativo del sector. En este orden, los fabricantes de cemento estiman realizar inversiones para ampliar su capacidad de producción, si la demanda se mantiene en este ritmo. Bueno, a ver, Zahid. Muy completo el informe, porque hace toda la descripción vinculada con el tema de la construcción. ¿Qué duda surge cuando uno escucha estos datos de la construcción, del 2013? ¿Cuál es la duda que inmediatamente debe emerger, vinculado? Dice, bueno, o sea que la construcción está funcionando, pero ¿qué es lo que pasa en el mercado inmobiliario? Por eso te iba a preguntar, no se había frenado al tema del dólar. Por eso, aparece como cosas paralelas, vinculadas, que bueno, si es por el nuevo régimen cambiario, decían, bueno, se paraliza la construcción, se paraliza el mercado inmobiliario, esto va a deprimir el sector. Y vos fíjate que en el 2012, con la caída de la economía, porque la economía tuvo un fuerte retroceso, bajó de 8 a 1 creciendo en números redondos, entonces vos agarrás y decís, bueno, ahí hubo un efecto en la construcción, forma global, sumado al mercado inmobiliario de unidades ya viejas, digamos, usadas. Entonces ahí sí está trabado por el tema de la cotización del dólar. Pero la verdad que el mercado inmobiliario es una parte, la construcción es toda una rama muchísimo más completa. Ahí va a aparecer en el informe toda la cuestión vial, ¿no? Las rutas, las autopistas. Ahí tenés inversión pública. Pero también el tema de viviendas. Cuando uno puede decir, y bueno, está frenado el mercado inmobiliario, está el mercado de vivienda, de usados. En cambio, en las que son viviendas nuevas o en las refacciones, ahí no. Pero, a ver, ¿las viviendas nuevas también se compran con dólares o cómo se están vendiendo? Bueno, pero ahí vos tenés dos aspectos. Una, algunas están en pesos. ¿Se está instalando la idea de...? Porque, bueno, cuando están los desarrolladores inmobiliarios, necesitan que la mercadería rote. Claro. Quiere decir que las unidades rote. Entonces han pesificado las operaciones, incluso las nuevas que son de pozo. Pero es la verdad que eso es para un segmento de clase media, media alta. En cambio, para los que son la autoconstrucción o la de las viviendas de sectores medios bajos o bajos, bueno, ahí ya no necesitas los dólares, necesitas los materiales. Y después hay otro factor vingolórico de las viviendas que es el plan Procrear. Eso te iba a decir, ¿qué impacto ha tenido en estas cifras que se veían...? Muy importante, muy importante. Y que incluso nosotros tenemos una placa donde se ven los diferentes rubros y quiero puntualizar sobre el último, que es el de cemento. 14,8% en el informe lo estaban diciendo, que incluso las empresas están hablando sobre la idea de ampliar la capacidad de producción. Y ese 14,8% de cemento incluye, la verdad, que casi todo. Incluso, entonces, es de viviendas nuevas, de grandes desarrolladores inmobiliarios, pero también la de... Obra pública. No, y la de los pequeños, de la autoconstrucción. El tipo que va y se compra 5 o 10 bolsas de cemento, para decirlo de alguna manera práctica. Ahora, estaba pensando, si un crecimiento de esta naturaleza, y teniendo en cuenta también el mercado de provisión de materiales para la construcción, que está bastante monopolizado, quiero decir, si intervienen pocas empresas en las modificaciones de esos precios, ¿cuánto de esta dinámica de crecimiento está empujando una situación de precios en el mercado de insumos de la construcción? Bueno, clave tu pregunta. Y la verdad que subieron los precios. Así es fácil. Es parte de la lógica que tiene el sector empresario. Subieron los precios. Y con el tema del cemento, no solamente subieron los precios, sino que en algunos lugares no hay. Por eso el tema de la ampliación de la producción. Entonces no hay, entonces ahí la especulación todavía es mayor. En general es en algunas plazas del interior, en Santa Fe. Claro. Incluso te digo porque me he llegado información. Dice, bueno, acá no hay cemento. ¿Cómo es que no hay cemento? ¿Y eso se puede solucionar en el corto plazo? Porque el que estás construyendo necesita... No, bueno, no. El corto plazo es... Si el corto plazo es de aquí a una semana, a un mes, no. No hay. Ese cortísimo plazo no. Lo que sí marca en forma global, y vuelvo a reiterarlo, es que la construcción es una de las ramas más dinámicas del crecimiento económico del 2013, que según estadísticas, estimaciones del sector privado, piensa que va a crecer al 6-7% durante este año. Y el año que viene las perspectivas son idénticas. ¿Qué impacto tiene en la economía global la construcción? Porque, bueno, hay mucha mano de obra. Mucha. De sectores medios bajos, quizás, que trabajan en la construcción. Y altos también, ¿no? Porque todo el arquitecto, el ingeniero, además de la mano de obra del obrero. Digo, ¿cómo impacta todo este movimiento? Es lo que se llama un multiplicador. Digamos, un peso que se invierte en construcción, en realidad se multiplica por más de dos, tres o cuatro en otros sectores. Hay otras actividades que no tienen ese efecto tan importante como multiplicador del resto de las actividades económicas. Por ejemplo, con el tema del empleo, el último dato es en agosto. En agosto de este año ya se alcanzó el empleo en la rama de la construcción idéntico al que había previo a la caída del 2012. Todavía no llegó al pico que fue en el 2011, pero hay una recuperación sostenida de los diferentes oficios. Porque uno dice, ah, el albanil. El albanil es uno. Claro, el electricista, el techista, el techista, el techicista. Hasta el flete, porque el que tiene que llevar los materiales. Por eso es multiplicador de muchas otras actividades. Me quedé pensando respecto de uno de los insumos más importantes, que es el cemento. ¿Cuántas cementeras hay en Argentina que ponen precio, vamos a decir, al cemento? Cinco, cuatro, porque la quinta ya está un poquito más pequeña, digamos, es Loma Negra, es Juan Minetti, es Cemento Avellaneda, Cemento San Martín y Petroquímica Comodoro Rivadavia. O sea, uno puede intuir que les es fácil, en todo caso, ponerse de acuerdo. Es que se ponen de acuerdo. Así literalmente lo decís. Bueno, pero sí hay una denuncia muy importante y además muy emblemática de estos años, vinculado con lo que es el cártel del cemento. El cártel es que se juntan y hacen un acuerdo sobre precios, cuota de mercado y quién participa en las licitaciones públicas. Esto fue una denuncia que realizó un ejecutivo de Loma Negra en el 2002, por eso después fue sancionada. Las cementeras con una multa de 310 millones de pesos, que recién este año, hace pocos meses, la Corte Suprema de Justicia dice que tienen que pagarla. Todavía no la pagaron, pero dice, tío, fíjate el periodo que pasó. ¿Cuál fue la denuncia de este ejecutivo? Es que se reunían una vez por semana en la Asociación de Cemento Portland, donde definían los precios del cemento, depende la localidad, para cada una de las cementeras, la cuota de mercado que iba a tener cada una de las cementeras en cada una de las regiones del país, y definían después quién iba a participar, o mejor dicho, quién iban a participar todas, pero quién iba a ganar en cada una de las licitaciones. De esa forma, cuotificaban el mercado, dividían el mercado y definían los precios. ¿Y se puede evitar eso? Porque si se reúnen y no acuerdan... Bueno, pero después está el tema del control. El control, la fiscalización, la sanción por parte del Estado hacia las cementeras o cualquier otro grupo empresario que se reúna. Ahora bien, para eso se necesita un Estado muy fuerte. ¿En qué significa Estado? Te estoy hablando de los tres poderes del Estado. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, que no es un tema menor. Porque fíjate que cuando yo te conté este caso de la cementera, es del 2002 y hasta el 2013. ¿Entendés? Son 11 años. 2002, 2003, que fue todo el... Ahí empieza la investigación. Ellos estaban haciendo la cartelización... Desde mucho antes. Claro, desde mucho antes. ¿Qué le parece eso? Perdón, ¿qué le parece Magallanes la situación que nos está contando que se desarrolló en la justicia sobre la cartelización del cemento? Perdón. ¿Qué está fumando? ¿No lo ve? No. Lo mismo le pasa con la realidad a los que le dicen. Disculpen. ¿Por qué está diciendo eso? No, no alcanzo a entender. Hoy me vine como entró... Hoy me vine muy gorila, le digo a los tres. ¿Más que nunca? Más que nunca, pero también nostálgico. ¿Se acuerdan de las canchas de Padre? Sí, claro, no, claro. Fue una muy buena... Mariana, una eximia jugadora de Padre. ¿Y de los Parripollos? Sí, también. Usted es un gran comedor. Sí, un comedor de Parripollos. Sí, sí. ¿Y de los Sedines? ¿Se acuerda? Pasó por abajo, pero la clavé en el ángulo y se... No le creo, no le creo esa parte. Qué lindo. Está abierto todavía el mercado de Sedines, Magallanes, mi aviso. Sí. Casi 400... Avísenle a la gente. Casi 400 millones de dólares está más o menos el movimiento de los Sedines. ¿El kilo de pan 400 millones de dólares? No, no, aquel kilo de pan, no, no. Sedín, sedín. El Sedín, o sea, la cantidad de gente que accedió al blanqueo de dólares a través del sistema de Sedín. Un éxito, viejo. No, 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 todavía no. No, parece que no. La seriedad de Zayat me hace reconocer que quizás metí muchos dedos en la saga. ¿Lo veo al cigarro? No, no lo veo. Vamos a un corte en un ratito. Qué momento. Seguimos, basta, que todavía es temprano, dale. No, 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 no.